vamos con venga la alegría los acusan de rateros así como el chavo del ocho cuando se van así los están acusando de rateros bueno primero empezó resulta que ellos dieron la nota de lo de frida sofía la exclusiva que tiene de primera mano no si tienen una exclusiva una entrevista larga extensa y muy reveladora con frida bueno pues resulta que hay en la en la entrevista pues que venga la alegría se anda pirateando el contenido de hecho mira por ejemplo aquí estamos viendo en los tweets gustavo adolfo infante les escribió compañeros de azteca los invito a darle crédito a quien hace y gana las exclusivas si es que van a tomar mis notas en sus plataformas y copió a flor rubio y a sandra smester ok porque ya son varias denuncias de hecho varios youtubers también han denunciado que venga toman información y no dan crédito ok pues ya sabes que ahí para ellos no más existen ellos pero para robarse notas entonces no no ahí sí como muchos que nomás le dan su zarandeada la nota y ya dicen que es de ellos que es de ellos maximus site se agregó a la denuncia y puso así son se vuelve se vuelan las notas y ni crédito pero como las cacarean dice maximus ok entonces dos periodistas muy importante del medio que dice a poseerlo de venga dice la vida de fría sofía cambió desde el momento de su registro esa declaración y desde que la registraron esa declaración la dan de primera mano y no dan el crédito y no dan el crédito y pues mira se están sumando dos periodistas muy importantes de espectáculos maxine la reina de la radio y gustavo adolfo infante a decirle a tv azteca aguas porque aquí se están robando el contenido y no nos están dando el crédito y mira que maxine y flor trabajan en la misma empresa pero es que no se llevan no se llevan bien eso tal vez no lo sabían ustedes pero yo se los digo no no hay que flor va a decir que me estoy mintiendo pero es verdad ok yo no miento y sabes por qué por qué porque no se llevan porque porque no se llevan a pues maxine muy 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 amiga de pepillo aclaro ajá acuérdense que pepillo a ver voy a decir otra vez hoy ando diciendo muchas verdades ahí me disculpan ustedes pero es de esos días pepillo origen es es bastante manipulador con su entorno entonces él envenena a la gente entonces seguramente pues con maxine le ha dicho justamente cosas de flor y pues ahí miren no no hay buena relación no 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 bueno volviendo al punto venga la alegría se están robando notas no está bien no es ético no es ético no 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 es ético ustedes muy mal niños malos a ver presenme su manita niños malos niños malos ahí está ya recibieron su regaño de dos periodistas muy reconocidos así de la y maxine aparte maxine es peleonera eh o sea si lo puso maxine es porque algo le hicieron algo le piratearon algo de saber algo hablando de esta entrevista pues frida sofía pues siguió revelando cosas y siguió confirmando que alejandra guzmán su mamá efectivamente parece que si anduvo con cristian estrada caray ella dice que a cristian le puso el cactus porque porque hace cuenta que el cactus puede seguir ahí o sea no lo riega no le haces nada y ahí sigue al lado al lado entonces este era inamovible según dice cristian estrada lo que quería evidentemente era andar con una famosa y le insistía que a ella realmente no le gustaba y pues lo que ella siempre ha dicho es porque mi mamá o sea no tiene que irse a reunir en un yate con mis ex novios no entonces la vuelve a poner en la en la mira está a esta relación pues con este con cristian estrada como la ven fíjate que fuerte todo lo que está diciendo frida eh si muy buenas las entrevistas que está sacando de gustavo adolfo si 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 que padre todo lo que le está sacando a frida de eso del del registro estuvo muy cañón eh si tienes a la razón y luego que ella quería que quiere apellidarse félix no como servidor como la como la doña como la doña porque es eh como se dice hija de la doña de maría félix mañana cumple años de que se murió maría maría félix y de que nació fíjate que en en abril cumplen años de muertos muchísimos famosos de la época de oro del cine nacional maría no 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 Gracias por ver el video.